Les habla Gustavo Álvarez García Zábal, esta es mi crónica número 863, hoy es 18 de abril del año 2024 y está titulada La extorsión reventó en Bogotá. Los abrumadores medios bogotanos siempre menospreciaron vergajamente a la extorsión como un delito provinciano. Igual hicieron en los años de la violencia partidista del 48 al 58 del siglo pasado que no tocó a Bogotá y para ellos fue una guerra lejana y más anecdótica que otra cosa. Parecía que Bogotá estaba vacunada también contra las extorsiones que en Barranquilla o en Tumac o en Cali o en Ibagué denunciaban ciudadanos, comerciantes la mayoría de las veces. Siempre se minimizó. Si el Heraldo contaba que en Soledad habían cerrado negocios porque no podían pagar la extorsión y que en Malambo habían matado a fulano perencejo por no pagar los medios bogotanos, convencían a sus lectores y oyentes que esos eran chismes parroquiales, elevados pendejamente a noticia nacional. Cuando yo conté del régimen de extorsión que se implantó en Tuluá y detallaba cómo se formaron carteles para no dejar vender alimentos perecederos apenas si decían en voz baja o en redes que esas eran novelas que se inventaba el marica de Tuluá. Pero como la situación económica se les fue complicando a muchos, como las autoridades policiales encontraron fórmulas para responsabilizar de esas extorsiones a presos que usaban celulares desde las cárceles. Y las oficinas gubernamentales en Bogotá creyeron que menospreciando ese azote infernal nunca llegaría a la capital. La extorsión tocó las puertas de Bogotá y por estos días estalló. Ya todos los medios hablan de las distintas modalidades y en breve contarán cómo les hacen estallar granadas en los negocios donde no paguen y quizás hasta lleguen, como en Tuluá, a cortar cabezas para aterrorizar mucho más. Porque no lo pueden olvidar del general Salamanca hacia abajo que la extorsión es un acto terrorista que quien recibe la llamada o el panfleto exigiéndole un pago para poder seguir trabajando o seguir vivo se aterroriza. Pilas alcalde Galán que se lo come el coco. Muchas gracias. Pilas alcalde Galán